Sacaré otro vídeo para la casa de Torres. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí montando la antena para activar la casa-torre esta, la casa-torre Muniquis. Pero no me acuerdo cuál es la referencia, pero bueno. Me comenta aquí Ecoalfa 2 Eco Charlie Alpha que la referencia del castillo va a ser Charlie Bravo India 235. Así que nada, aquí anda Joseba montando la antena. Saluda a Joseba y venga, luego sacaré otro vídeo cuando estemos transmitiendo. Bueno, está lloviendo bastante, así que nada, tendremos que hacer la actividad desde el coche. Venga, hasta ahora. Bueno, ha dejado de llover, entonces hago un momentito a la calle para hacer las actividades. Así que ahí os muestro la casa-torre Muniquis, referencia a Charlie Bravo India 235. Bueno, y ahora nos vamos a dirigir donde está en estos momentos Joseba, Ecoalfa 2 Eco Charlie Alpha. Está ahí con el micrófono y está haciendo contactos. Aquí los coches. Y bueno, tenemos aquí la antena. Ecoalfa 2 Delta azul usilófono importable. Ecofonoz Ecofalfas ¿Qué es el motocicleta hotel? ¿Qué es el motocicleta hotel? Esa es la motocicleta, también, muchas gracias. Ecofonoz Eco Charlie... ¡Ay, perdón! Sí, Eco Charlie 7, hotel azul indias, correcto? Venga, sí, disculpa, ecocharly7, charlyzuluindia59, saludos, es que me ha dejado la secretaria, estoy solo ante el peligro, ecoalfador. Buenos días, estamos aquí grabando la casa Torre Muniqui, vamos a ver si se ve el nombre, a ver si puedo apreciar ahí, me marco, vale, y bueno, vamos unos metros más hacia arriba que es donde está mi amigo Luis, allí, operando, lo he dejado solo ante el peligro. Se ve un poquito una rama del dipolo, está montado un poco de esa manera, pero bueno, vamos a ver, ahí está Luis operando, estamos ya en la segunda parte de la actividad ya, dejemos parado para hacer el vitamínico, el colo, el colo no manda. Hay poca historia ya, y además tenemos un esplacer muy grande. Sí, vamos a ver que llevamos toda la media con mucho espacio, pero bueno, vamos a ver si hacemos ahora la segunda parte de la actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina